Estamos juntos. ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque ya estamos, ahora sí, de verdad. Ah, bueno. Creo que ya estábamos. ¿Qué? ¿Falló la transmisión? Sí. Oh, por Dios. Perdonen, perdonen. Pero bueno, ya estamos aquí, llegamos ya juntos a ese cuarto día, agonizando. No es cierto. Preparando el curso para ustedes, hoy terminamos de ver esta parte de la composición fotográfica con sus hijos, qué hacer, tips de cómo tomar las cosas, en fin. Todo lo que comprende la fotografía, que no es parte técnica, porque la parte técnica, si no se acuerdan o si no lo vieron, porque apenas están conectando esta transmisión, está en la clase 1 y en la clase 2. Estas clases están aquí en Facebook. Me preguntan mucho luego en varios lugares que no están pudiendo encontrar la transmisión. Es muy fácil. Si de pronto no se las muestra el celular, vayan a su computadora y entonces nada más regresan los días, para que regresen al día lunes y el día martes, que fue cuando se hizo la transmisión, de las clases técnicas. Posteriormente me dice Lore, hoy me están llenando mis ojitas, me dice Lore que va a poner estos videos en YouTube, para que estén ahí pendientes, porque vamos a ponerlos ahí, quizás los quitemos de aquí y los pasemos para allá, pero bueno, nosotros les avisamos, ¿sale? Y con respecto a los participantes de la tarea, los veo súper aplicados en Instagram, muy bien, felicidades. Creo que sí les gustó mucho la tarea de ayer, solo que todavía no vamos a dar al ganador, sino hasta que termine la clase de hoy, vamos a dar a quien ganó de la clase de ayer. Pues bueno, les cuento cómo va a estar la onda hoy, hoy tenemos la segunda parte de esta parte de composición y mañana, súper importante, para que se conecten todos, 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 vamos a ver edición con celular. Están viendo edición con Photoshop y así, pero yo estoy pensando en las mamás y en, inclusive hasta en mí, yo sinceramente mis fotos personales no las edito tanto en Photoshop, a menos que vaya a ponerlas en mi casa. Si son fotos del día a día y la parte cotidiana, que es lo que estamos viendo en esta clase, es mucho más fácil editar con celular. La edición con celular todavía no sé, ¿cómo la...? A ver, Lore, asómate. ¿Cómo la vamos a hacer, la edición con celular, para que vean mi celular? Este, la transmisión. Vamos a compartir la pantalla de tu celular. Aquí, en un cuadrito. Muy precioso. Eso dice la señora, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Porque necesito que vean edición con celular iPhone y, o sea, y con el sistema operativo Android, que es el Huawei. Les voy a enseñar cuáles son mis herramientas favoritas para editar, cómo pongo filtros, cómo ajusto detalles, cómo compongo las fotos, y cómo puedo hacer ajustes un poquito ya más elaboraditos desde su celular. Entonces, necesito resolver esa parte técnica con... Señora Lorena, que está aquí detrás del reflector que me está dando para ver si me veo tantito. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a continuar la clase de hoy. Espabílense, por favor. Saquen papel, este... Saquen un cuadernito de su casa, una pluma, que vamos a continuar. Ah, y por cierto, ayudenme, como siempre, buenos días, a la transmisión. Ya Lorena está moviendo el celular brusquamente. Es que no te veías. Disculpen ustedes por la brusquedad del movimiento. Este... ¿Qué les voy a decir? Compartan, por favor. Compartan, compartan, please, please, se los suplico. Y la siguiente es, porfa, saluden. Quiero saber de dónde se conectan. Digan dónde están, porque ayer, por ejemplo, me dediqué a contestar todos sus mensajes. Más cuatro horas hasta que acabe y luego seguieron llegando. Pero bueno, todos los leemos, todos los atendemos y todos los vemos. Los amamos, ¿sale? Continuamos entonces. Hay cosas que me gustan mucho y se hacen súper divertidas y hasta tontas. ¿No está funcionando? Es que se corta, espera. Lo voy a hacer por acá. Ah, lo puedes hacer así con el... Para que no lo alejes y no me escuche yo de lejos. Ay, por cierto, podemos hoy probar un microfonito. A ver, Lore, saca de ahí, de esa cajita, un microfonito. El microfonito que compré de Minison. Está ahí arriba, en esta cajita. Para probar su microfonito. Ahí está en esa cajita. Ayer me acordé que compré un microfonito un día que fui de viaje y no lo estrenado. Y está muy simpático. Déjense, les enseño. Pero creo que ya no verá nada. A ver. No creo que llegue. Sí, sí llega. A ver, conéctale. Chéquense el microfonito, por favor. No, está simpaticísimo. ¿Y tu adaptador? No. Ah, carajo. Híjole. Híjole, joven. Si hubiéramos empezado la transmisión desde el otro teléfono. Ese sí jala. Bueno, pues se lo imaginarán porque entonces no tiene adaptador para entonces. Pero entonces regresamos para allá. Ay, bueno. Entonces vamos a continuar. De las cosas, creo que se está metiendo el celular. Sí, no soy yo. Otra cosa que me gusta hacer con los niños es jugar en las ventanas. Les voy a decir por qué. Porque en las ventanas hay muchísima luz natural. Pueden poner la cortina, una cortina suave que difumine la luz. Y entonces pueden jugar a taparse, ¿no? De pick-a-boo y así. Entonces, aunque las pelas queden por sí en ningún lado, la verdad es una cosa muy divertida. Me gusta retratar esos momentos de juego y diversión porque muchas veces pasan y sí, nos reímos muchísimo, pero no tomamos fotos. Entonces, ese consejo les doy. Lo pueden hacer junto a una ventana y con luz natural. Queda muy, muy bonito. Quedan muy bonitas las fotos y sobre todo porque si ponen a sus bebés a jugar, ellos mismos hacen el movimiento, ustedes hacen su setting, paran su, o sea, anclan su enfoque o juegan con la cámara. Ya tienen bien el enfoque listo y ya nada más van disparando punto tras punto, ¿no? Trata de retratarlos cuando no te estén mirando. Siempre cuida el ángulo de tu foto. Ok, es muy importante que cuiden las líneas. ¿Cuáles son las líneas? En una composición las líneas lo son todo. Miren, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si yo me quiero tomar una selfie así y me paro y ya me la tomo, si mis bracitos están pegados al cuerpo así, se ven unos brazotes, ¿no? Además de todo. Si quiero tomarme una foto para mí con una mejor postura, es siempre buscando triángulos o cambiando de pose. Puedo cruzar la pierna, casi siempre hago esto, cruzo la pierna, este bracito chonchito y gordito lo mando para atrás el codo y aquí hago un triángulo y el otro para adelante y puedo adelantar un brazo y esconder el otro. Ese es un ejemplo de un cambio de posición. Ahora, cuando ustedes, eso es en su persona. Cuando ustedes están dentro de una composición general, es muy importante que también tomen en cuenta las líneas que componen las fotos de sus hijos. Por ejemplo, en este caso en la escalera, no es lo mismo si yo hubiera tomado una foto nada más de frente o no incluyendo todo el espacio. Las líneas son muy importantes y siempre se fugan hacia el horizonte. Y estas líneas, por ejemplo, me indican y me llevan con un movimiento hacia ella. Tratemos de ser un poco más observadores con las líneas. ¿Y qué queremos hacer con ellas? ¿Dónde las queremos posicionar o dónde queremos posicionar nuestro sujeto? Muchas veces no es de mover a nuestro sujeto. Muchas veces la cosa es movernos nosotros de tal suerte que veamos que la línea compone mejor a que lo dejemos en un plano normal como solo por tomar la foto. Tratemos de echarle un poquito de coco a ver cómo se pueden ver mejor estas líneas que siempre existen. Hay líneas en todos lados, pero el chiste es nada más verlas. Si tienen preguntas y comentarios, no olviden ponerlo aquí que nosotros los vamos a leer. ¿Sale? También en las fotos es importante esos momentos de interacción con tu esposo o entre tus hijos. Hay ciertos momentos muy emotivos que no documentamos. Lo importante de documentar es tener a la mano el equipo y tener siempre una visión alerta de estar viendo qué sucede. Hay veces que estamos jugando y son fotos divertidas, pero por ejemplo cuando dormimos a nuestros hijos, en estos momentos, Laura, te pasas para acá para ver, para... No, 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 aquí, aquí, mi reina, aquí, aquí, ¿estabas bien? Nada más para que me dijeras si estaban comentando que espero que yo te vea porque no te vea atrás del este. Este, si de pronto vas a dormir a tu bebé, si hay una situación emotiva y todo eso, se puede ver... Ay, perdón, mucho mejor retratar en blanco y negro. Este es un tip que te doy, ¿y por qué en blanco y negro? Siempre, yo soy muy de colores, me gusta mucho usar color, pero resulta que el color distrae del sentimiento. Cuando tengas fotos emotivas, que haya momentos lindos entre tu familia y que tengas una foto, te invito a que esa foto emotiva, del momento que sea, la cambies a blanco y negro y vas a notar cómo enseguida el color no va a ser un elemento distractor y va a ponderar mucho más la emoción o el contenido de lo que habla la foto más que el color. Eso es algo que te recomiendo hacer, ¿ok? Ok, normalmente cuando los niños son chiquitos, siempre, siempre nos piden en la escuela disfrazarlos y llevarlos y ponerles y quitarles, ¿no? O sea, me acuerdo perfectamente que si es evento de algo, te piden llevarlos de un color, que, de hecho me acuerdo del meme aquel de los pastores a Belén, ¿no vieran el video de los castores? Y el video ese donde la mamá disfrazó de castor al hijo porque le entendió castor en lugar de pastor. Me da mucha risa. Pero todo ese tipo de cosas que uno como mamá siempre está haciendo el malabar. Digo, si tú eres mamá y estás en tu casa, sabes de lo que te hablo. Que de pronto en la escuela se ponen muy creativos y nos piden vestir a los niños de cosas muy locas. Bueno, pues ese es un buen momento de hacerlo. Bueno, nosotros lo que hacemos es que siempre buscamos una buena pared en casa. Que es importante que tenga un entorno limpio. Y esto va de la mano de dos cosas. Una de la seguridad de nuestros hijos y otra de la estética de la foto. ¿Por qué de la seguridad de nuestros hijos? Porque si tomamos la foto como todo el mundo hace afuera de la escuela cuando ya hiciste un esfuerzo de disfrazar o de vestir a tu hijo de cierta manera y le tomas la foto de fuera de la escuela, pues obviamente se ve que escuela es y luego la subes a redes sociales. Y si no la sabes muy bien al Facebook, al Instagram y así lo tienes abierto, pues estás anunciando dónde estás llevando a tus hijos a la escuela y en qué escuela van y tal. Eso es muy, muy malo. Entonces, antes de subir una foto, revisa, por favor, y esta es una nota al calce que no tiene que ver con el curso. Por favor, quisiera que el día de hoy, antes de continuar para mañana, vayan a las configuraciones de su celular y entren a la cámara. Y en cámara vean qué permisos le han otorgado a su cámara. Porque todos llegamos y con un celular nuevo y empezamos a tomar fotos y nos emocionamos y jamás vemos la configuración de la cámara. ¿Por qué es importante? Porque si estás teniendo una cámara con geolocalización y cada que tú tomas una foto dice perfectamente el lugar y dónde estás tomando la foto, no tienes seguridad alguna. Es tan fácil como darle un clic derecho en Google para saber la geolocalización. Es muy fácil, es aterradoramente fácil saber dónde se tomó la foto. Entonces, te pido, por favor, que vayas a la configuración de tu cámara en tus settings y veas si tu cámara tiene geolocalización o no la tiene y de preferencia, pues por favor, pues que se la quites, ¿no? Digo, por tu seguridad. Eso por un lado y por la estética de la foto que no se ve padre la foto fuera de la escuela. Sino más bien lo que te recomiendo es busca siempre en tu casita tener un área despejada donde puedas tomar fotos. Un área donde digas, este va a ser mi set de fotografía. No tiene que ser grande, no tiene que ser nada, simplemente tiene que estar limpio. O sea, puede ser una pared lisa que no tenga cuadros, que no tenga cosas alrededor que estén estorbando. Para que cuando quieras hacerle un retrato a tus hijos o que quieras practicar o que quieras que algo suceda, que tengas un espacio donde contar, que esté neutro y que lo puedas usar. ¿Sale? Ok. También puedes tomar fotos cuando tu pequeño no está mirando, siempre es necesario leer. Ok. Las expresiones lo rifan todo. Y creo que este tema no lo comenté ayer. Las expresiones para mí son súper importantes. No solo las de alegría y las de sonrisa. Es más, ni siquiera son tan genuinas donde estamos diciéndole a los niños, mira, sonríe. Pero mira, voltea. Pero ándale, es tu carita. O sea, esas cosas que nosotros forzamos a que sucedan realmente no son tan espontáneas ni tan genuinas. Yo les recomiendo tomar fotos de todas las expresiones de nuestros hijos, tanto de alegría como de tristeza, como de enojo. Muchas veces ese tipo de cosas no las tomamos y también se vuelven interesantes y parte de la vida cotidiana de un niño y de todo su entorno. Entonces, cuando hagas una, cuando estés preparada y quieras hacer una sesión como de emociones, te recomiendo cuando vayas al exterior y que ya podamos salir, llevar un lente un poquito no tan corto. Un corto es un lente 50. Si tienes un lente un poquito que tenga más zoom, por ejemplo, el que tiene las cámaras es 18-50, no te sirve, pero quizás alguno que tenga un poquito más de zoom, que el número vaya más allá de 50. Cualquier número más allá de 50 es un zoom. 70, 80, revisa tu lente a ver qué dice y ese es el lente que te puedes llevar. Entonces, puedes hacer lo que te decía ayer de la combinación de ropa, pero también puedes incluir ciertos elementos que en fotografía les llamamos props o accesorios. ¿Qué es esto? Tipo, puedes buscarte como en este caso una cometa, puede ser una pelota, pueden ser cosas sencillas. Ahora, lo que sí te recomiendo es que dentro de los atuendos de la ropa no lleven marcas ni texto. Cuando hacemos sesiones familiares o cuando pedimos que la gente encuentre su combinación de ropa, tratamos de evitar las marcas, que no sean marcas evidentes ni textos grandes, porque eso no enaltece la foto, sino al contrario, distrae la mirada y tampoco relojes muy llamativos. De pronto los señores se ponen unos relojos totototes que son súper llamativos. Entonces, queremos que con estas fotos sean atemporales. ¿Cómo es una foto atemporal? Que puede haber sido tomada hoy o que puede haber sido tomada hace 20 años, o simple y sencillamente que no tenga nada, que sea suficientemente llamativo para que detenga la mirada y parezca que fue tomada en una cierta época. ¿Ok? ¿Hay preguntas? Ya están compartiendo. Si quieres jalarte el banquito para que te sientas, es que no te veo. Este, si están compartiendo, por favor, por favor, por favor. No, no están compartiendo. No están compartiendo. Yo todo lo veo y no están compartiendo. ¿Cómo que no están compartiendo? Y no están comentando. Y no están comentando. ¿Ya les de flojera? ¿Sí? ¿Ya? ¿Le apago? ¿Y me pongo a editar? ¿Sí? ¿De plano? Bueno, pues voy a terminar. Tristamente. Porque nadie pregunta. Ok. Entonces, pueden incluir elementos así que sean, que puedan complementar la foto y sobre todo que se puedan integrar también con colores y con elementos como de interacción. Estos props que ustedes pueden ocupar pueden ayudar a la interacción entre las personas. No es lo mismo tomar un retrato estático que un retrato en movimiento, cuando está sucediendo una acción. Vuelve totalmente la foto mucho más genuina. ¿Ok? ¿Algún comentario por algún trabajo? ¿Nada? Que ya están compartiendo. Ay, gracias, los amo. Ya sentía que no me querían. Ok. Muchas veces hay momentos de interacción entre nuestros hijos. No sé, ustedes si tienen más de un hijo. Pero la mayoría que tenemos más de un hijo siempre se están peleando y siempre hay una cosa por la cual hay una discusión. Pero también existen momentos, momentos escasos. Por eso es que les digo que cuando ya estén listos para hacer sus fotos, tengan siempre a la mano su equipo. Hay momentos que pueden ser muy emotivos y de pronto espontáneos entre ellos, donde se demuestra un amor y eso está muy lindo. Ahora, sí hay que ser autocríticos en el sentido de tratar de buscar un fondo, tratar de que se vea muy bien, pero también no seamos tan duros con nosotros mismos. Si de pronto existen momentos emotivos y no está tan bien recogida la recámara o no está el fondo tan increíble y tal, no nos detengamos para tomar una buena foto. Eso se puede editar y el día de mañana vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor con la parte de visión. ¿Sale? Uno de los elementos que pueden usar a su favor son los reflejos. Hay un montón de tips con reflejos que salen súper interesantes en las fotos. ¿Cómo son esos reflejos? Los reflejos pueden utilizar, por ejemplo, en el caso de los espejos. Siempre los espejos son súper agradables. Otra cosa que pueden usar también para reflejos son los charcos de agua. Les voy a dar un tip. Si van a alguna locación, claro, ya cuando podamos salir. Por ejemplo, se les supe ir a un parque y está el concreto sólido y están jugando por ahí en el parque. Les recomiendo llevar una botella de agua, no botella de agua de agua purificada ni de agua para tomar, sino una botella que rellenen de su casa con agua. Y lo que van a hacer es lo siguiente. ¿Se acuerdan que ayer la tarea fue mirar desde el piso como un perro y tirarse al piso? Bueno, pues estando en el piso, así mismo, en ese punto de vista, van a echar el agua en el concreto de la calle, formando un charco. Un charco lo suficientemente grande e interesante para poder tomar un reflejo. Entonces, cuando estén listos de hacer la foto, lo que van a hacer es tomar la foto desde abajo, en el charco, para que salga el reflejo de lo de arriba. Este es un tip súper, súper divertido, que no les cuesta nada, nada más es cosa de conseguir agua y ponerla en el piso. Ahora, otro tip también que les doy es un celular. Normalmente, cuando salimos con nuestra pareja, nuestro esposo trae cada quien su celular y entonces llevamos nuestro celular súper limpio o un trapito para limpiar. Le echamos una limpiadita y con nuestra cámara ponemos el celular abajo y disparamos desde aquí buscando el reflejo de nuestro celular. Y también salen cosas bien interesantes. Esos dos tips de reflejo se los doy. Uno son los espejos, otro es el charco en el piso de agua y otro es, con el celular, una foto interesante. ¿Hay alguna pregunta, Laura? Sí. ¿Qué color les recomiendas para una sesión familiar en exterior? Ah, bueno, es mucho del... depende de tu gusto personal. Hay gente que le gusta hacer sesiones de foto en el exterior con el mismo color del exterior. Esto es, si vas a salir a un lugar que tenga verde, por ejemplo, que sea una época donde esté todo verde, que sea por ejemplo época de lluvias, le gusta retratar el mismo color verde en la ropa. A mí en lo particular siempre me han gustado los contrastes de color. Entonces, yo evitaría el verde a toda costa y los colores oscuros. Porque si la luz llega a bajar en la locación, el color oscuro como el negro o el marino se pierden mucho, o el café. Claro que también si es una sesión otoñal que de pronto ya en la calle o en los bosques está este tono como marrón, naranja, ocre, esos mismos tonos en la ropa se ven súper bien. Todo depende de la temporada, del año y de la locación que vayas a elegir. ¿Sale? ¿Alguien más? Sí, otra. Ah, cuando un niño no se deja tomar fotos, ¿qué haces para generar confianza con él? Hay dos cosas. Una, es que cuando no se dejan tomar fotos los niños, es que no, yo creo que desde ahí ya estamos fallando. Porque estamos dejándole saber al niño que le estamos tomando fotos. Entonces, yo creo que lo ideal cuando estás tomándole fotos a un niño, es que no se dé cuenta. Por eso nuestra tarea de las primeras clases de usar un lente o usar otro lente, porque si eso es un lente de acercamiento, el niño nunca se va a sentir invadido. Eso por un lado. Si ya no tienes esa opción de tener un lente de acercamiento y estás con el niño, o es parte de tu familia o lo que sea, yo te invito a que primero juegues, trates de conectar, trates de tener una conexión con él que no se siente invadido. Y después entonces ya haces las fotos, pero de ninguna manera le pides que posee o que te mire o nada, sino más bien como algo más, mucho más natural. ¿Sale? ¿Alguien más? Si quieres, sigo ahí. Ok, va. Ayer platicábamos de los puntos de visión de la mariposa y del perro. ¿Cuáles son los puntos de visión de la mariposa? Pues estando desde arriba o de una mosca, ¿no? Desde arriba. Y del perro, pues ver cómo desde abajo qué es lo que vemos y cuál es la perspectiva de nuestra foto. Asimismo podemos hacer fotos muy divertidas con nuestros hijos, vistas desde arriba. Otra parte que es también muy divertida a veces cuando nosotros estamos en la calle es si vamos a comprar algún accesorio y te empiezas a medir gorros y así, puedes hacer ahí de pronto una sesión de fotos, claro, también depende de la tienda, pero puedes encontrar también que un montón de accesorios puedes usar para las fotos y los puedes incluir. Siempre que ustedes quieran tomar al sujeto como objeto principal y que no salgan muchas cosas que estén ensuciando su imagen, les recomiendo hacer la foto de arriba hacia abajo. Los retratos siempre de arriba hacia abajo van a limpiar la imagen porque nos van a permitir evitar todos los distractores del rededor. Ese es el mejor encuadre, ¿sale? Y también no nos olvidemos de las personas que nos trajeron hacia acá. Casi siempre nos esmeramos y nos preocupamos por las mejores fotos con nuestros hijos, pero ¿qué pasa con nuestros padres? También es importante incluirlos porque es una parte del... esto ya me voy a meter un poquito más acerca de una cuestión personal más emotiva, que me parece que es un legado que podemos dejar hacia nuestros hijos. Fotos con sus abuelos, incluirlos en la foto de igual manera. Yo estas fotos las recomiendo igual que sean en blanco y negro. Cuando pueden tomar este tipo de fotos muy emotivas son en las comidas familiares. En las comidas familiares yo les recomiendo que tengan su cámara en la mano o su celular, lo que sea, y que se queden en una esquina quietecitos. Que no le llamen a nadie, que no busquen a nadie, simplemente se quedan con su equipo en una esquina y desde ahí van seleccionando qué escena de lo que está pasando dentro de una reunión familiar quieren tomar. Hay muchas escenas que van a estar sucediendo delante suyo, solamente es cuestión de observarlas. Y en el momento que encontremos una escena interesante disparar, ¿y por qué digo mantente en una esquina? Porque si empiezas y te pones en medio donde todo el mundo, ¡ay, trae la cámara, ponte! Y pues todo el mundo se pone para la foto cuando ni siquiera les has pedido que se pongan porque siempre pasa. Te ven con una cámara y se ponen para la foto. Y no, ese no es el caso. Si mantienes tu bajo perfil y te quedas en una esquina y puedes estar tomando escenas de lo que está sucediendo alrededor con tu familia, vas a encontrar momentos súper, súper atesorables. ¿Hay preguntas? Sí. Dígame. Son varias de las tarjetas SD. Que si una SD tiene algo que ver con el resultado de la foto. No entiendo la pregunta. O sea, que si depende de la tarjeta que usen, ¿va a tener algo que ver con la foto que puedan lograr? No. Yo creo que lo que tiene que ver la tarjeta SD es la velocidad. ¿Me prestas una tarjeta SD, Mer? Esa es la siguiente pregunta. Ah. Les voy a enseñar una tarjeta SD para que aprendan a comprar sus tarjetas en casa y que sepan cuáles son las buenas y por qué cuestan más caras unas que otras. Las cámaras, si vienen con tarjeta, vienen con una tarjeta estándar. Pero, si ya van a comprar una tarjeta, yo les recomiendo que compren algo así, un poquito mejor. ¿No puedes hacer más por acá? ¿Ahí? Ahí. Ok. Esta tarjeta a mí me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque esta es más rápida. ¿Cómo sé que es más rápida? Bueno, Lexar ya creo que no hace tarjetas, pero bueno, no importa. Cuando son clase 10, aquí hay un circulito microscópico que dice 10 encerrado en un círculo. Las que son súper rápidas son esas que tienen el 10 encerrado en un círculo. ¿Para qué nos sirve que sean clase 10? Porque resulta que las cámaras tienen una velocidad de disparo. Bueno, pueden usarla en ráfaga, que es muchos disparos simultáneos, o sea continuos, o pueden usarla en single, que es solamente un disparo, como ustedes lo quieran. Lo importante con la velocidad de la, con la clase, perdón, de la tarjeta es la velocidad de grabación. Si es una tarjeta clase 10, va a ser mucho más rápida que una tarjeta de otra clase que tenga números más inferiores, o que no sea X, o que no sea ultra. Estas son mucho más rápidas. ¿Y para qué nos sirve? Para que la velocidad de grabación sea tan buena que no se detenga la grabación en el momento en el que estás tratando de hacer fotos. ¿Qué pasa cuando no es tan rápida? Estás tomando, ¿podrían hablar de la tarjeta más bajo? Gracias. Cuando estás tomando la foto, de pronto, ¡up! se detiene y te dice grabando. Entonces no puedes avanzar. Y estás viendo cosas que están pasando delante tuyo y le das y le das y no graba. Entonces cuando tienes una tarjeta rápida, como estas que te acabo de decir, de volada, graba tanto foto como video. ¿No? Yo la verdad es que de video si me considero una neofita no podría hablar del tema, pero también sirve para eso. ¿Sale? El recurso que pueden usar también para el que ya vimos que aprendimos ayer, antier, es el de la profundidad de campo. Lo pueden usar para jugar con su propia foto. Esta es una foto tomada con celular. Ahora, sí es bueno tener una cámara, pero muchas veces los momentos suceden delante tuyo cuando estás con un celular en la mano. Tan sencillo como elijan, como que elijan exactamente el punto focal de su mirada, les va a dar un tono totalmente diferente a la foto. Jueguen con eso. Con las profundidades de campo con sus hijos. ¿Sale? Como verán, casi siempre yo uso hasta en mis fotos personales colores bien llamativos. Siempre mis hijos están o estaban o están siempre vestidos de colores determinados. O sea, no son casualidades. ¿Sale? Otro elemento que podemos utilizar mucho a nuestra favor como elemento de iluminación son todos los artículos de uso personal que emiten luz. ¿Cuáles son? El iPad, el iPad de cualquier tamaño y los celulares. Muchas veces en poca condición de luz, si ustedes usan como fuente de luz un electrónico, les da un ambiente mucho más romántico, mucho más interesante. Prueben hacer fotos con iluminación de únicamente algún electrónico, como en este caso. Y es una luz como muy tenue, muy halagadora. También cuando los niños están dormidos y queremos hacer una foto con poca luz, podemos acercar el celular. No, 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 no iluminarlo con el flash de atrás porque esa es una luz puntual bien dura, sino más bien con la pantalla en blanco. Y una fuente más grande de luz es el iPad porque tiene más espacio de pantalla. Pueden usarlo también a su favor. ¿Hay preguntas? Este, no, todavía no. Todavía no. Ok. Aunque no lo crean, uno de los grandes lugares para tomar fotos son los baños. Ayer hablábamos un poco acerca de las selfies de baño, que son horribles. Pero en el caso de nuestros hijos, la verdad es que muchas escenas muy divertidas se hacen en los baños. Cuando los estemos bañando, podemos poner la tina, podemos poner burbujas y podemos ahí jugar y hacer unas lindas fotos. Claro, sin descuidar a nuestros niños, ¿no? También. Pero así podemos tener el celular a la mano. Cuando se están aprendiendo a lavar los dientes, también son fotos muy lindas. También fotos cuando están aprendiendo a ir al baño y que se suben al banquito. Podemos hacer fotos de detalles únicamente, por ejemplo, del banquito y los pies. O sea, con los elementos que platiqué ayer, podemos fotodocumentar estas fotos de nuestra familia, que no necesitan ser precisamente una escena completa, sino únicamente detalles que nos hablen acerca de la etapa que están viviendo nuestros hijos. ¿Sale? Y bueno, tampoco olviden usar el timer de la cámara. Ayer les decía que era mucho más fácil hacerla con el selfie stick y con el control remoto. Que les hice el video del selfie stick terminando la clase y se lo subí. Pero si de pronto no traemos el selfie stick a la mano, también podemos hacer cosas interesantes con el timer de la cámara y a contraluz. Esta foto la tomé a contraluz. Todavía no existía aquí. Este es viaducto. El nuevo parquecito que hicieron en medio. Es una foto vieja. No, pensé que un día se fuera a ver vieja, pero bueno, pues ya se ve vieja. Y más o menos calculé el contraluz del sol para que viera. Esto es, tú te pones, ves tu cámara, a dónde te va a dar el contraluz o tu teléfono. Ya no lo mueves. Y entonces después de ya no moverlo, pues compones tu escena. La gente se te queda viendo, piensa que estás loca, que no estás mirando la cámara, pero tú misma te estás tomando la foto. Pero cada vez es más común y ya nadie te juzga. Entonces también trata de usar el contraluz. De hecho, la tarea de hoy va a ir acerca del contraluz. ¿Sale? Para cuando están durmiendo y que quieres tomar fotos, puedes usar una lamparita, pero trata de usar un difusor. Puedes usar una hoja blanca o algo que difumine tu luz para que no sea tan dura. Y siempre la luz va a ser mucho más alargadora de arriba hacia abajo. Nunca ilumines una luz de abajo hacia arriba porque entonces la gente se ve como de Halloween, de miedo, así cuando la luz viene de abajo hacia arriba, no es alargador para nadie. Siempre la luz tiene que bañar el rostro de arriba hacia abajo, en cualquier tipo de escena, con bebés, con tu familia, en fin, con todo el mundo. Vamos a hacer los últimos tips para terminar esta clase. Bueno, pues toma las fotos cuando se levanten. Hay fotos muy lindas en pijama que también puedes documentar cuando todos están levantándose o cuando están durmiendo. Fotos de karma, de pijama son muy bonitas. También cuando los estás vistiendo, sobre todo si son chiquitos y les estás ayudando a vestir o ellos lo están vistiendo solos. Luego hay fotos muy divertidas de esos momentos cuando la gente se viste. Es que todos estos pasan delante tuyo y si no los documentas, pues ya llegué el día y mañana que crecen y ya no lo hiciste. ¿Sale? Cuando se acuestan, ay perdón, cuando se acuestan a ver la tele, las comidas, como te lo decía hace rato, en esas comidas siempre hay momentos muy emotivos. Cuando salen de casa, acuérdense de siempre ir combinados. Cuando se disfrazan, en temporada de disfraces. Y en fin, pues lo más importante es ir documentando todos estos momentos de la vida de tus chiquitos y de todas las etapas por las que van pasando. Si tienes preguntas, si tienes comentarios, dudas, déjamelos aquí en el video. Y les voy a dejar tarea que es la cuarta de la semana. Entonces mañana va a ser edición con celular. No se la pueden perder, va a estar muy buena. Y la tarea del día de hoy, ahí les va. Va a ser trabajar a contraluz. Pues quisiera que trabajaran un retrato contraluz, ya sea en el exterior de su casa, siempre y cuando tengan paticito y que no salgan, por favor. O que lo hagan en la ventana. ¿Cómo van a hacer el contraluz? Pues les tiene que quedar, ya habíamos hablado en las clases anteriores, de cómo medir la luz con la luz en contra. Que no se vean blancos, de que se vean como fantasmas, sino que se logran ver sus caritas, pero que sea de atrás para adelante la luz, ¿sale? Quisiera ver sus trabajos con esto. Y bueno, pues me despido, esperando les haya servido esta clase, les haya gustado, es con todo mi amor. Y vamos a ver la parte técnica ahorita aquí en la oficina, cómo vamos a resolver, para que mañana puedan ver mi celular. Bueno, los dos celulares, porque vamos a trabajar con Android y con iPhone, con las dos plataformas, y les voy a decir cuáles son mis aplicaciones favoritas y cómo trabajar con ellas, para que todas estas fotos que ya tomaron, les queden súper bonitas, ¿sale? Pues les mando muchos besos. Ah, ¿qué? Que sí, es que están diciendo que mañana vas a hacer edición con celular, que si vas a utilizar alguna aplicación en especial, que si la puedes decir desde ahorita, para que mañana ya la tengan instalada. Ah, pues sí, pero es que está en mi celular. Bueno, la ponemos en la descripción, ¿no? Sí, se las pongo en la descripción, porque tengo que ver cuáles son las que tengo instaladas. Es que, como estoy transmitiendo desde mi celular, ahí las tengo. Entonces, para no regarla, les voy a poner cuáles para que las descarguen. La mayoría son gratis, este, y también si nos da tiempo por ahí, les puedo dar algunos tips de historias, cuáles también me gustan. ¿Sale? De historias de Instagram. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional que se haya quedado? Es que ya están diciendo que falta la rifa. ¡Ah, carajo! La rifa, perdónenme, marjador. A ver, disculpen. Disculpen, pero se me estaba olvidando. Ahí está. Que, por cierto, a las once tengo conferencia con Nikon por otra cosa, pero voy a preguntar por los regalitos. Aprovechando la llamada. A ver. Ok. La ganadora de hoy, bueno, de ayer, es Fabrián. Fabri, Fabri, Altamirano, Fabi. O Fabi, Altamirano, Fabri. Es la fea letra de Mercy. Es la fea letra de Mercy, no se ve. A ver, ¿qué dice ahí? Fabri, Altamirano. Fabi, con doble I, Altamirano y Omar. Es que solo tú te entiendes. Ok, Fabi y Altamirano. Curso de caligrafía, Mercy. Sí, por favor. De una vez. Entonces, ahí está la ganadora de ayer. Y participen con su contraluz, por favor, para el día de mañana. Sale y nos vamos ya con edición. Y acabamos este supercurso que me tiene agotada, pero con mucha magia. ¡Nos quiero! ¡Nos quiero! ¡Bye!